Se los habíamos contado más temprano, hoy es el día internacional del síndrome de Down y Pablo González es un ejemplo de lucha, de voluntad y de comunicarnos todo lo que él tiene pensado contarnos en el día de hoy. Hace dos años trabaja en una empresa que abrió sus puertas y brevemente le vamos a pedir que nos cuente qué haces Pablo aquí en la empresa. Bienvenido primero. Ah, gracias. Yo estoy acá en la empresa con todos mis compañeros y mi jefe y mi encargado. ¿Y qué tareas tenés que hacer? ¿Qué cosas tenés que hacer todos los días? Contame. Acá lo que hago es con el tema de producción, cómo producir los circulares, toda la folletería y después poniendo en los sobres. Ajá. ¿Y te gusta esto? Sí. ¿Estás contento? Sí. ¿Sí? Sí. Hace como dos años que trabajás acá. Sí. ¿Y a qué hora entras a trabajar? Entro como a las diez y salgo a las dos. Ajá. Bien. Contame una cosa. Vos habías preparado una carta que querías leernos. Sí. A ver, contame de qué se trata. Bueno, la carta se trata de que yo tengo... yo soy una persona... ¿Señora? ¿O querés que la leamos nosotros? ¿Querés? Bueno, sí. ¿La carta? Bueno, a ver. La carta dice... Mañana es mi día por hoy del síndrome de Down. Le doy la gracia a Dios que estoy contento por ser síndrome de Down. En la vida siempre se aprende y también le doy las gracias por mis padres por aceptarme como soy. Por más que yo tenga una discapacidad, yo puedo seguir adelante y cumplir mis sueños. Lo más importante es que siempre fui sano y una familia que me quiere bien. Estoy muy contento de tener una novia con síndrome de Down y eso me pone feliz. Gracias a todos y a mis padres que me trajeron el mundo. Qué lindo. Qué lindo esto. Sí. ¿Lo escribiste vos? Lo escribí yo. Te agradecemos muchísimo. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a invitar a todos a participar de la 5K que se va a realizar el próximo 14 de abril porque se postergó por el mal tiempo. ¿Vos te animás? Invítalos vos. Invítalos vos a todos. A ver. Allá a la cámara. Invítalos a ir. Yo estoy invitando a todos los que están acá para la Corre Caminata. No es una obligación pero... Pero los invitas. Pero los invito igual. Pablo, muchísimas gracias por recibirnos y por esta carta maravillosa que te la devolvemos y te agradecemos mucho. Muchas gracias. De nada. Bueno, era Pablo González, un chico que hace dos años trabaja en esta empresa que le abrió sus puertas. Y un dato importante es que la Asociación Down del Uruguay tiene una preparación muy importante para la inserción laboral. Y eso es algo que se quiere transmitir. Así que cualquier consulta pueden comunicarse con ellos. Seguimos con Más Arriba Gente. Más Arriba Gente.